hola a todos yo soy Liz bienvenidos al canal crochet feliz en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo hacer este protector o calentador para tus botas botines o cualquier tipo de zapato que tenga esta bota más alta es un tejido pequeño lo vamos a hacer en un punto resorte y en unos pequeños abanicos un punto calado que se ve súper bueno para hacerlo solamente necesitamos hilo y aguja que sean del mismo tamaño en este caso voy a utilizar ambas de 3.5 milímetros pero pueden utilizar otro tamaño ya que vamos a trabajar sobre medida del zapato espero que les guste mucho que se suscriban apoyen el vídeo con un like y vamos a ver el paso a paso listo para nosotros poner este tejido a nuestro botín lo que tenemos que hacer es voltearlo al revés nuestro tejido este es el derecho tejimos en redondo y este es el derecho pero para colocárselo a nuestra bota lo vamos a voltear al revés cuando lo tengamos al revés lo vamos a introducir y vamos a doblar y así ya tenemos el derecho por la parte de afuera bueno vamos a tomar nuestro botín y vamos a medir alrededor cuánto es la medida acá son 28 centímetros y lo que necesitamos es hacer una cadena de 28 centímetros pero esta cadena debe ser múltiplo de 4 vamos a comenzar con la parte final la colocamos por encima de la parte más larga del hilo ingresamos nuestra aguja tomamos lazada y sacamos múltiplo de 4 es que vamos a ir contando de 4 en 4 1 2 3 4 4 más 4 es 8 entonces 5 6 7 8 más 4 sería 12 y así sucesivamente hasta tener la medida que necesitemos listo acá tengo mi cadena múltiplo de 4 que mida 28 vamos a tener en cuenta que esta cadena la vamos a estirar la vamos a estirar esto también depende del material que usemos pero es preferible que al estirar uno un centímetro y medio nos de esa medida que necesitemos yo acá hice 48 cadenas recuerden que debe ser múltiplo de 4 al tener esas cadenas vamos a buscar la primera y ahí vamos a hacer un punto deslizado ingresamos en la primera cadenita y hacemos un punto deslizado tomamos lazada y esa misma lazada la pasamos por las dos ahora vamos a subir con tres cadenas vamos a subir con tres cadenas una dos y tres y estas tres cadenas serían nuestro primer punto alto vamos a pasar a la segunda cadena y ahí vamos a hacer nuestro segundo punto alto quedo con tres lazada paso por 2 lazada por 2 paso a mi tercera cadena y hago el tercer punto alto y así voy a seguir hasta el final haciendo un punto alto en cada punto en cada cadenita correspondiente al final debo quedar con 48 puntos altos o con la cantidad de puntos que ustedes necesiten listo ahí ya conté los puntos y tengo un total de 48 voy a buscar la tercera cadenita con la que subía acá al inicio y en la tercera voy a hacer un punto deslizado aquí vamos a empezar a trabajar este punto relieve que da una simulación también de un punto resorte también se le conoce así entonces vamos a subir de nuevo con tres cadenas uno dos y tres y vamos a hacer la siguiente variación vamos a hacer dos puntos altos y dos puntos para formar el relieve entonces tenemos uno vamos a hacer el segundo en este de acá tomamos este punto de acá y hacemos el segundo punto ahora vamos a hacer dos puntos altos pero estos los vamos a tomar por acá ingresamos la aguja y luego por la parte de atrás del punto salimos y terminamos nuestro punto alto el nudo fue porque me tocó cortar el hilo un nudo que no pude desenredar y hacemos de nuevo otro ingresamos la aguja la pasamos por la parte de atrás del punto y terminamos nuestro punto alto después de esos dos puntos altos relieve vamos a volver a hacer dos puntos altos normal como acá hicimos un punto relieve no nos vamos a confundir que el punto que sigue es este de acá queda un poquito escondido detrás de este ese es el que debemos trabajar entonces ahí hacemos un punto alto en el que sigue otro punto alto y sigue hacer dos puntos altos relieve entonces tengo dos en la base los dos de encima en este de acá es en el que sigo y hago un punto alto tomado por atrás paso al siguiente punto alto tomado por atrás y dos puntos altos normales 1 y 2 y así vamos a seguir hasta el final sigo acá dos puntos altos tomados por atrás y dos puntos altos normales tengan mucho cuidado donde hacen sus puntos porque al final de la vuelta deben terminar también con 48 puntos altos o los puntos que hayan montado desde el principio y así miren es como va quedando y acá al final ya tengo dos puntos altos un punto tomado por atrás y el último lo debo también trabajar un punto tomado por atrás buscamos el primer punto la tercera cadenita y cerramos y así es como va quedando ahora yo trabajé una vuelta más pero ustedes pueden trabajar las vueltas que quieran para que forme este punto relieve este punto también lo pueden trabajar para sacos para un chalequito de bebé y los puños hacerle este punto resorte entonces vamos a seguir así dos puntos altos y encima de los puntos relieve vamos a volver a hacer puntos relieve este color porque es gris pero este punto es súper lindo y en colores claros también se ve muy lindo y así vamos a volver a terminar la vuelta dos puntos altos y encima de los puntos relieve vamos a trabajar de nuevo puntos relieve liso y termine la otra vuelta entonces busco el tercer punto y cierro ahora vamos a seguir con estos puntos abanico que son muy bonitos miren qué lindo también estos puntos para que lo empleen para otra cosa entonces esto es muy fácil vamos a subir con tres cadenas y vamos a identificar el punto relieve y ahí donde tenemos ese punto relieve vamos a buscar la mitad en este de acá y vamos a hacer dos puntos altos en ese mismo punto 1 y 2 luego vamos a hacer una cadena y de nuevo dos puntos altos en este mismo punto 1 y 2 y ahí vamos a tener como un punto v separado por un puntito ahora vamos a trabajar un punto alto en la mitad de los puntos altos hechos normales ahí vamos a hacer un punto alto pasamos al punto relieve y ahí vamos a hacer los puntos en v 1 2 hacer una cadena y de nuevo dos puntos altos pasamos acá hacemos un punto alto en toda la mitad y seguimos así hasta el final listo de acá ya hemos terminado buscamos 1 2 3 en la tercera cadena un punto deslizado entonces encima de ese punto vamos a subir con tres cadenas para tener el punto alto y ahora vamos a trabajar ese punto esa uve o abanico como le quieran llamar acá en toda la mitad entonces ahí vamos a hacer dos puntos altos una cadena y de nuevo acá mismo dos puntos altos buscamos el punto alto que sigue y encima del punto alto hacemos otro punto alto simplemente se va repitiendo el punto encima de cada punto es muy sencillo y así vamos a seguir hasta el final cuando lleguemos acá a la última uve hacemos punto deslizado y vamos a seguir repitiendo esto hasta la medida que ustedes quieran todo mide 11 centímetros y medio pero sólo el punto de abanicos mide 7 centímetros y medio para mí para el grosor de hilo de aguja que emplee son 2 4 6 7 vueltas van a repetir las vueltas la cantidad de veces que ustedes quieran bueno aquí de pronto pueden ir notando que se va a ir ampliando este esta parte de los puntos pero no se asusten porque ya va a ir subiendo incluso es mejor que acá se vea un poquito más ancho entonces voy a hacer de cuenta que ya trabaje las siete vueltas que necesito para esta medida entonces debemos terminar de nuevo con las vueltas en punto resorte entonces es muy fácil subimos con tres cadenas y sigue el punto alto en este de acá en el puntito de este de acá que sigue y para hacer el punto relieve los voy a trabajar en los dos puntos de acá del centro de la del punto uve o abaní entonces tomo lazada tomo este de acá el segundo punto de el abanico y hago acá el punto relieve tomado por atrás paso al segundo y ahí ya tengo dos puntos altos y dos puntos relieve y listo ahora acá vamos a pasar y hacemos dos puntos altos y los puntos relieve en los dos puntos de la mitad de ese abanico paso a este punto relieve y hago el segundo luego puntos altos normales y así seguimos hasta darle la vuelta y repetimos como hicimos acá al principio subo con tres cadenas y hago más puntos relieve en este caso serían tres vueltas uno dos y tres y listo y cuando hayan terminado vamos a trabajar un punto bajo en esa última vuelta para darle una terminación más bonita y profesional a nuestra pieza un punto bajo en esa última vuelta y listo esto ha sido todo por hoy ya con esto podemos decorar súper bonitas nuestros botines para invierno espero que les haya gustado mucho que lo disfruten que apoyen el vídeo con un like y si desean compartirlo con más personas que tejen o que quieren aprender a tejer muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en la próxima chao 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 chao